El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, se reunió en Beijing con el asesor principal del presidente de Estados Unidos para Política Climática Internacional, John Podesta. En el encuentro, Wang Yi recalcó que abordar de manera efectiva el problema del cambio climático beneficia al presente y al futuro de la humanidad y que China está firmemente comprometida con un desarrollo ecológico bajo en carbono y sostenible. Aseguró que el diálogo y la cooperación sobre el tema del cambio climático no solo son parte integral de las relaciones bilaterales, sino también una medida importante para poner en práctica el consenso alcanzado por los dos jefes de Estado en San Francisco el pasado mes de noviembre. Wang señaló que confía en que Washington mantenga la estabilidad política y aborde conjuntamente con China este desafío global. Por su parte, Podesta señaló que la colaboración entre los dos países no solo beneficiará a ambos pueblos, sino también aportará más bienestar al mundo. Estados Unidos está dispuesto a reforzar la comunicación y la coordinación con China, así como a entablar una cooperación constructiva, aseguró el asesor estadounidense. Estados Unidos está dispuesto a reforzar la comunicación y el asesor estadounidense.